Bienvenidos a un nuevo domingo mitológico tiktakers. Hoy vamos a hablaros de una figura que seguro la mayoría conocéis, Aquiles. Hace poco nuestro protagonista fue el caballo de Troya, así que por qué no seguir con esta famosa guerra. Aquiles fue el principal héroe de esa batalla. En la mitología griega es considerado como el guerrero más rápido, fuerte y bello. Podemos leer mucho sobre él en la Ilíada de Homero. Es hijo de Peleo, rey de los mirmidones en Phtyá, y de Tetis, una ninfa marina. Era considerado como invencible pero tenía una debilidad que no le permitía ser inmortal. Seguro que todos conocéis que su problema estaba en los talones, por eso a día de hoy se le sigue llamando Talón de Aquiles. Pero, ¿sabéis qué dice la leyenda sobre esto? Una de las versiones con las que nos encontramos dice que su madre había perdido a varios hijos varones cuando eran recién nacidos. Por eso nada más nacer Aquiles lo sumergió en el río Estigia. Pensó que era una forma de volverlo inmortal, pero su talón por donde su madre lo sostenía no tocó el agua. Así este se convirtió en su punto vulnerable, lo que lo hacía mortal. Otra de las versiones cuenta que Tetis quemaba las partes mortales de su hijo para luego hundarlas con Ambrosia, una sustancia que en la mitología griega estaba asociada a los dioses. Pero un día fue sorprendida por Peleo haciéndolo, y este le arrebató al niño. La madre no había podido impregnar con Ambrosia su talón, así que este permaneció quemado y vulnerable. Por ello, Tetis y Peleo se separaron y nunca consiguieron solventar sus diferencias. Aquiles se crió con Patroclo en el monte Pelión. Ambos estaban bajo la supervisión y cuidados del centauro Quirón, que los alimentó concienzudamente para aumentar su valentía y les enseñó tiro con arco. Además, Aquiles se formó en canto y enfermería. Todo esto lo convirtió en un temible guerrero, fuerte, listo y con gran belleza. Y por eso era una baza muy importante en la guerra de Troya. Como sabéis, esta duró 10 años tiktakers, así que las historias que hay sobre ella son muchas y muy variadas. Durante una de las batallas, los troyanos lograron grandes avances atacando los barcos griegos. Esto los puso alerta, pero consiguieron salvarse gracias a Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Él consiguió apartar a los troyanos de las playas, pero el coste a pagar fue muy caro. Murió a manos de Héctor, antes de que lograsen tomar la ciudad de Troya. Esto provocó que Aquiles se sumiera en la más absoluta tristeza. La ira y el dolor se fueron apoderando de él y, velando el cuerpo de su amigo, juró que lo vengaría. Se aseguró de contar con una nueva armadura y salió al campo de combate a acabar con Héctor. Como no podía ser de otro modo, consiguió arrebatarle la vida. Y todavía cegado por el odio, arrastró su cuerpo durante nueve días. No quería permitir ni que tuviese ritos funerarios. Pero al final acabaron convenciéndolo y le entregó el cuerpo de Héctor a su padre, el rey de Troya, para que pudiesen darle una sepultura digna. Aquiles siguió luchando, pero murió antes de que la guerra terminase. Existen varias versiones de lo que pudo suceder, pero la más extendida es la que afirma que falleció por una flecha que disparó el príncipe troyano París. Se dice que estaba dirigida por el dios Apolo, que sabía que ese era la única forma de acabar con él. Sus restos mortales fueron mezclados con los de su gran amigo Patroclo, que por cierto tiktakers en alguna ocasión se rumoreó que podrían estar enamorados el uno del otro. Pero esto nunca se llegó a confirmar. Después de su muerte se generó el conflicto de quién se iba a quedar con su armadura. La disputaban Ulises y Ajax, el primo mayor de Aquiles. Finalmente Ulises se quedó con ella y esto provocó que Ajax se quitara la vida. Como veis tiktakers, la vida de Aquiles ha sido emocionante y da para mucho. Y además sigue muy presente en la actualidad porque seguimos llamándole por su nombre a una parte de nuestro cuerpo. Y también se usa en sentido figurado para hablar del punto débil de una persona. ¿Lo usáis? Contadnos en comentarios.